El Éxito Estos días mi vida no es vida, me paso extrañando tus besos mujer Y cada día esta angustia que crece, no puedo evitarlo y me voy a perder Es tu amor, se parece una estrella fugaz, un segundo en mi cielo y te vas Quedo yo tan solo Y si regresas amor, así se marcha el dolor, en mi vida vuelve a nacer el sol Y si regresas amor, así se marcha el dolor, en mi vida vuelve a nacer el sol Es tu mirada clavada en mis sueños Me lleva hasta el cielo y no pienso volver Porque si vuelvo y ya no te encuentro No tiene sentido mi amor sin tu piel Es tu amor, se parece una estrella fugaz, un segundo en mi cielo y te vas Quedo yo tan solo Y si regresas amor, así se marcha el dolor, en mi vida vuelve a nacer el sol Y si regresas amor, así se marcha el dolor, en mi vida vuelve a nacer el sol Y si regresas amor, así se marcha el dolor, en mi vida vuelve a nacer el sol Y si regresas amor, así se marcha el dolor, en mi vida vuelve a nacer el sol Y si regresas amor